Vamos a seguir, no sé qué parte es ya Lo que sé es que el brillo está un poco exagerado Pero bueno, tampoco por un poco de brillo no lo voy a parar a ver el vídeo Vamos a seguir Estamos subiendo Acá hay un gnomo de esto asqueroso Hay un cofre a la derecha, sí Pero bueno, vamos a cogerlo Vale, una bomba Ya está Mira qué bonita estrategia Y qué listo soy Mira, mira, mira Ah, que ahí había otro Ya está No tengo ni por qué liberarlo A ver Puta planta No 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 tengo muchas palabras hoy. La verdad. Creo que ya está de mono, ¿no? No, han faltado unos. Vale, y me dejaré los dos cofres hoy. Bueno, me tiro. Que me tiro, he dicho. Por aquí no, que no me fío. ¿De? ¿Por qué no me fío? Vamos a por el mono que queda. La llave era para el mono, supongo. Abrí la puerta esta. Opa. Sí, era para aquí. Si tuviéramos la llave espada no nos haría falta de todo este giro. Hay que decir que estos tíos me sacan de mis casillas. Ah, y que se vuelven, ¿eh? Me vuelvo para adentro. Mmm, que cabrón. A ver si me puedo subir. Jeje. Ahí la tenemos. Algunos bichos son útiles al todo. Veinte rupias. ¡Uy, este! ¡Es medio que mal los pilló, chavos! En todo lo medio que me ha salido. ¡Ah! Sí, me da tres, ¿eh? De golpe. ¡Qué asco de mono! Chilla con una puta. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Nos vamos. Con eso abierto ya está todo. Paso. Esos bichos no me gustan, son muy pesados Igual, con todo esto ya nos podemos ir a por el primer jefe del juego Que viene a ser uno de los más fáciles Aunque me cuesta bastante lo de las bombas y hacer puntería Está así chunguillo No es fácil, al fin y al cabo Y bueno, los monos están ahí expresamente para algo, sí Ahí lo tienen, van haciendo una cuerda de monos De monitos del culito ¡Agui! ¡Agui! ¡Ah, cojota! Fíjate de mí, que me cojo la más de un pie, fíjate Anda que no Como se suelte uno de los monos, se lía Y más si es el primero ¡Monito! Ya está Hay que asegurarse siempre Vamos a ver cuánto llevo Nada, ocho minutos Yo creo que en dos minutos me da tiempo a matarlo Así que vamos a abrir El jefazo, wow Pedazo pasillo En fin Me gustaría cortarlo aquí el vídeo y paputear un poco Más expectativa Pero no No soy tan cabrón Al fin y al cabo ¿Quién sabe? ¿Qué? Jeje, no Ahí vemos lo que tenemos que usar Las plantas bombas Y el agua está envenenada ¡Vapor! El gran enemigo de la humanidad Hombre, los monstruos de tres cabezas también Babaland Parásito de las sombras No, entonces por lo menos acá Ya está, la comió Le he dado Ah Se la comió Ojalá fuera tan fácil como eso Ahora aparece el centro del bicho Que feo Babeándola y todo Aquí si tuviéramos el arco sería mucho más fácil Y ahora vemos que sin Si no hay bomba no podemos hacer nada Y ahí viene El mono al que ayudamos Y aquí se acaba el vídeo por hoy Bueno, por hoy Ahora colgaré más A ver cómo va el que estaba Subiendo 40% Bueno, de aquí a 5 o 6 minutos Sigo Cuando se hayan subido Para vosotros no será nada Porque al fin y al cabo lo veréis al tiempo esto Así que hasta luego